Que vives sola, triste y angustiada, que estás terriblemente enamorada. Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan, que lloras noche a noche y que no duermes, que piensas nada más tan solo en verme. Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan, pues yo jamás te di motivos para estar así. Hay un malentendido, no es correcto, no es justo y no es normal que llores tú por mí. Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida, que por conocerme en tu pecho haya hecho una herida. Por Dios vuelve a la calma, te quiero con el alma, pero solo como amigos entiéndelo muy bien. ¿Por qué no me comprendes de una vez que yo jamás lo sabes bien? Di motivos. ¿Por qué no me comprendes que tú y yo podemos solamente ser amigos? Si somos diferentes de sentir, si somos diferentes de pensar, si somos diferentes de vivir enamorados. Si somos diferentes de vivir enamorados. Ya no llores más. Ya no llores más. Ya no llores más. Y por mí, ya no llores más. Ya no llores más. Para mí, ya no llores más. Ya no llores más.